muy buenas noches soy miguel iribar esto es cambiando de tercio toma 3 el programa que va de abrir una cerveza y ponerse a hablar pues de cine de de tele y de lo que surja pues como siempre con marta medina y con santi alberú muy buenas qué tal cómo estáis qué pasa bueno pues estamos bastante bien brindis con cerveza la ipa de cruzcampo está buena sí mira que yo soy más de roja que verde no entiendo la diferencia a mí la verde me sabe como un poquito más como como que se te ha dormido el pie y te lo bebes y la roja me parece con un poquito más amarguita y con más y con un poquito más de carácter la verdad y santi es muy de eres muy de ipas soy muy de ipa y es que siempre tomó la de mau y justo fui a comprar y no había porque al final estamos aquí hablando de falta de papel higiénico y mierdas pero eso eran las primeras semanas ahora lo que falta es cerveza palomitas chocolate ha renunciado ya toda esperanza la base el culo y ahora sólo quiero engordar y cagar y me da igual lo que pase y la única y para así un poquito accesible que había que bueno pues era esta como como se está modernizando también se está adaptando a los tiempos el sector yo le tengo cariño al final me he criado en sevilla allí tienes te tiran a un río de cerveza cruzcampo cuando naces y la verdad que te acostumbras y creo que está más rica la cerveza cruzcampo en sevilla que fuera esto es una teoría que la tengo siempre pero es que luego aquí no me sabe tan rica pero es verdad que cuando estoy allí me entra muy guay pero bueno qué tal qué tal estas semanas cómo habéis estado bueno pues yo ahora gracias a dios me han devuelto a cultura así que estoy contenta estoy contenta porque después de estar un mes haciendo temas de coronavirus ya ha sido duro te han devuelto te han devuelto porque ya hay material o sea porque notas que vuelve a haber un repunte de actividad cultural de rodaje no repunte tampoco no no porque está todo muy parado eso me está costando la vida sacar temas pero como fue porque ya dije escribía al adjunto y dije me voy a volver loca voy a estar confusión voy a matar gente entonces me vuelves a la cultura o a pechuga con mis crímenes fue una amenaza muy bien marta una amenaza no ya está pues decirlo así bueno tú que estás bastante bastante enterada de mucho de cómo va la industria y tal marta cómo cómo ves el cómo es el tema así a medio plazo hostia pues no sé tampoco tampoco sé decirte porque a ver ahora cuando reablan los cienes pues sí que va a haber toda esta remesa de películas que se han quedado que se han tenido que retrasar y va a haber como hay una acumulación un poco bestia luego además van a retomar pues las películas que se quedaron a o sea que estaban recién estrenadas y que pues por el tema del covid pues se quedaron ahí también colgadas y el tema de rodajes pues a ver a ver porque sí que he estado entrevistando a productores gente así un poco bueno de todos los ámbitos del cine y claro los protocolos son muy locos porque no es eso no es estar en una redacción no es estar en un stand up que estás a lo mejor dejado sino que obviamente el cine exige contacto delante de la pantalla claro con lo cual los protocolos el ICA ha sacado uno que más o menos es en la guía un poco para cumplir todos pero no sé hasta qué punto se puede hacer test continuos meten una burbuja a los actores durante equis tiempo y tú imagínate pues una película que requiera muy bien de extras o sea es que es imposible estoy hablando con Belén Atienza que es la productora de de Bayona y claro decía joder es que ahora mismo eso va a afectar hasta los guiones que se escriban no porque tienes que pensar un poco de no puedes escribir un guión que y entonces el tío va y atraviesa una mala monta de gente porque eso no se va a poder hacer hasta dentro de tiempo si está pasando también en televisión que se están se están aprobando o preaprobando más proyectos en función de justamente eso de repente es como si de pronto incluye que hay un montón de gente junta o que hay un sketch en el que tal pues eso seguramente no va a entrar sin embargo si es un plano en un plató relativamente contenido y tal pues tiene como muchas más posibilidades que es lógico pero es una mierda en el fondo sí yo creo que va a estar un poco paradete hasta a ver es que también hacer cábalas todo el mundo está haciendo cábalas y es que estamos en una situación que nunca se había dado y a ver cómo cómo se resuelven estas cosas te refieres a yo creo que el te refieres a paradete yo creo que la actividad de los cines es decir los estrenos hay suficientes películas como para para volver en breves yo el otro día justo justo hacía un artículo y yo creo que en cuanto a finales de junio esto debería recuperar la normalidad si no hay ningún susto pero yo lo hago de rodajes de rodajes además tenemos que pensar que el tema de todo el dinero que se ha desembolsado el estado con los ERTE con todo lo que han tenido que invertir en sanidad y tal pero el tema de las ayudas al cine eso habrá que verlo no va a ser la prioridad del año está claro claro eso habrá que verlo pero y lo loco son por ejemplo cosas como los oscar los festivales las cosas que dependen de un volumen grande de estrenos nuevos y de ya no sólo de estrenos nuevos porque efectivamente wonder woman se va a estrenar y james bond se va a estrenar pero los oscar también viven y y deben de unas películas que ahora están pues igual acabándose igual y eso vamos a ver porque primero no va no va a acabar es decir en la industria no va a dejar de ser como la conocemos porque se mueve mucho dinero dinero de esta forma es decir los oscar van a seguir existiendo pero bueno puede que de pronto daniel crees este nominado claro puede que pasen cosas sí sí a mí me encantaría verlo se me encantaría ver la película yo quiero ver eso y luego hay un tema también que es que vamos a ir al cine con esta historia de las carillas la gente en el cine una de dos o lleva mascarilla o come palomitas pero realmente va a haber un punto en el que qué vas a hacer no vas a comer palomitas no vas a ver te una coca cola no puedes respirar porque ahí está la cosa claro tenemos que inventar una mascarilla que te permita que tenga un tubo que permita o sea tío ahí tenemos un filón no me jodas una idea roca no vamos a hacer rico pero te das cuenta que el concepto de la mascarilla en cuanto le añades un agujero ya se va a la mierda no es como una o sea como las tapas estas de las bebidas una cosa una pajita que algo que sea como un sí una especie una especie de pequeño ano de plástico como claro claro como el dosificador de la leche condensada una cámara estanca sí sí oye pues no hay ninguna tontería una un algo un algo por el que tú puedas tener una cierta apertura como justo pero vamos a empachar sí sí no 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 yo estoy fuera joder la verdad que que si va a ser un poco locura esto nos afecta además a los que hacemos monólogos y todo el rollo pero es que para el cine es que no sé no sé hasta qué punto la gente va a volver pero al final va a volver va a volver en cuanto la industria mande toda la mierda el problema de esto es el consenso de la industria que ahora están todos que no saben qué hacer o sea las salas los los productores están todos que están todos por separado mirando a ver si las dejan pero en cuanto haya en cuanto haya un golpe y alguien diga y un y un rodaje empiece y una sala grande abra y un tal todos detrás todos detrás el problema es que nadie quiere ser el primero en derribar la cabeza pero en cuanto el error también no quiere ser el primero en ensayar y a ver qué claro claro pero en cuanto la industria se ponga de acuerdo volvemos a la normalidad y morirán cuatro scripts que sean mayores lo siento también también hay un punto de cobardía también de las empresas como como son empresas y dependen también de lo que diga twitter y de repente nadie quiere tener el marrón de ser la que abre la veda y de pronto provoca una movida y eso creo que al final todo va de cobardía hacia arriba para para establecer un una media que yo creo que eso es una cosa que juega en contra y yo una cosa una cosa que se iba a preguntar porque por ejemplo o sea yo intento ser cuidadosa dentro de lo que cabe a la hora de proceder al mercado o lo que sea pero tío lo vas viendo todos estos estas infografías y todas estas mierdas las de los tornudos nucleares esos que aparecen en un grupo claro sí son los nucleares o sea coger un papel y ese papel llegas y tal o por ejemplo yo te pago con el móvil o lo que sea digo claro o sea yo acabo de pagar acabo de poner el tal lo que me lo pongo aquí o sea es imposible o sea es imposible pero no hay es que no hay tanto demostrado porque luego estaba mirando y no está demostrado cuánta resistencia tiene el cobib en superficies vamos al nivel que yo miré que es medios generalistas supongo que algún señor en oklahoma tiene un artículo a punto de salir que sí lo sabe pero eso quiere decir que tienes como que chupar el móvil sabes y que alguien estornudado para el móvil claro claro al final entonces yo creo que no estamos preparados para 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 mirar en tan pequeño o sea somos demasiado limitados o sea yo leí una vez que también tenemos cosas adquiridas no es aquí te dices tienes sus gestos no tus gestos adquiridos y dices hostia que acabo de tocar y te tocas así nada a la cabeza y ya estás contaminado y te haces así estás contaminado y a ti tocas en los ojos y ya mueres si es que o vives en permanente trastorno asesivo compulsivo o no sé o simplemente asumes las cosas que yo me acuerdo una vez que leí en el Sinal Geographic que tenemos en la cara millones de ácaros reproduciéndose entonces claro de repente hay un punto y dice si yo si yo supiera eso si yo fuera consciente de verdad de que tengo ácaros follando en la cara yo no viviría tranquilo por suerte por suerte no lo veo o sea no estamos hechos para para ir a lo tan mínimo o sea pero te imaginas un mundo en el que sólo sobrevive la gente con toc no claro claro que sería maravilloso es lo que va a ocurrir al final me parece a mí en fin pero bueno empecemos un poco los temas de hoy tenemos como tres temas o cuatro que en realidad son tres bueno uno de los de los fenómenos realmente de de netflix en en este en este último mes y medio porque se ha ido dosificando a dos capítulos por semana ha sido el último baile de las dance el documental sobre sobre los de michael jordan la verdad es que yo como yo soy un súper fan con 12 13 14 15 también me lo zampé todo y claro me ha sorprendido verla la brutal aceptación que ha tenido ha estado como en los primeros puestos todo el tiempo es verdad que son 10 capítulos de una hora que a ver igual que me zampé el documental de fórmula 1 de netflix también y me la suda la fórmula 1 entiendo que hay gente que a lo mejor no era tan fan de la nba o de los bulls que de pronto le ha enganchado porque el documental está bien hecho o sea yo no yo no sabía nada no sé lo que es una falta no son pasos claro tú eres de los que no sabía lo que era jordan ni lo que era rodman ni nada de hecho cuando lo propusisteis dije que pereza algo de deportes que aprecia algo documental y estoy ya estoy dentro de cimo dentro de esta movida no 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 pero si queréis pero soy fan de paxton una cosa que os tengo que confesar entre las muchas cosas que he hecho en la vida también fui durante un tiempo árbitro de baloncesto árbitro de baloncesto además o sea empecé y no has jugado en enumancia en segunda división femenina que éramos o sea éramos la es horrible pero eso me abrió el camino a ganarme unos dineritos de semana primero arbitrando partidos de infantiles pero lo dejé la primera vez que me tocó arbitrar un masculino vamos un grata menos a una división porque estaba en segunda división de baloncesto y me puse tan nerviosa y no tenía además me acuerdo me acuerdo me acuerdo que en esa época se van los pantalones de campana de esos hay súper largos y no tenía ningún pantalón negro hay aceptable y arbitré con los pantalones con la campana de la hostia que me iba a tropezar conmigo mismo después de los insultos o sea no os lo podéis imaginar sacaré traumatizada ese partido traumatizada igual era una época en la que la igualdad de género y oportunidades laborales en determinados sectores del deporte no era no era nada más la proporción de árbitro femenino no era y aparte aparte que me puse tan nerviosa que todas las factas me salía del pi y dárselo de aquí desde el lado y ya la hija de puta presión claramente fuera del otro y yo a mí me gusta hacer así sí 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 algo de razón tenían bueno bueno está bien una vocación perdida que a lo mejor el mundo no va a lamentar tanto no pasa nada pero bueno entonces tú por ejemplo santi que venía como de fuera de todo que te ha parecido el me ha gustado mucho sabes que es que me ha gustado mucho ha sentido la emoción no es sentido la emoción también es que me gusta mucho esto sí que es yo donde donde pillé me gusta mucho esta esta cosa que tiene yo creo el vídeo en demand no sé cómo explicarlo pero hay como una tendencia ahora de generar productos que explican la historia reciente me empezó a pasar con america america no america con chernóbil con la voz más alta de laudes boys claro son series como que de pronto te hablan de los 90 que es una época en la que yo estaba vivo con pocos años y no sé lo que pasó y entonces de pronto me hace mucha ilusión y ama y además de eso es que me gusta mucho como como dibujan a michael jordan que para mí también es desconocido y yo creo que para muchos incluso ahora me diréis pero para los que para los que erais fans michael jordan desapareció durante muchos años hasta las narices de todo jugador y esas cosas juegos bueno y jugó con los wizards durante un año y o sea hizo cositas pero como que no es esa persona que hacía iba a yo que sea el tonight show que hacía es más fue bastante menos público de lo que de lo que otros han sido con mucha menos impacto con habiendo recibido mucho menos impacto hombre yo creo también que jordan quieras que no se retiró o sea en el año 99 estamos hablando de hace 20 y pico años en lo más alto y yo creo que tú imagínate que cuando ronaldo se retire a los 20 años y ronaldo no es absolutamente nadie quiero decir ya jordan todavía su empresa y su marca y sus zapatillas facturan la millonada que una camiseta de mes y no va a facturar en su puta vida en cuanto se retire mes y hay un punto como de leyenda que efectivamente hace mucho tiempo que jordan se retiró y por eso parece que de pronto está un poco pero no jordan ha sido lo más grande como rocío jurado sí pero aparte también lo que habla un poco el documental es que ya no sólo es que él fuese muy bueno sino que también centraron su atención en él y le convirtieron o sea ya fue también a la vez un producto de marketing o sea es el primer jugador de baloncesto después de magic johnson que realmente tiene pues eso su marca la silueta está de jordan y tal y que él se convierte más allá de una superestrella se convierte en un producto en una marca totalmente totalmente lo que es increíble es esa especie de de aura que tenía el tío se decía a mí no me gustaba ver baloncesto yo jugaba al baloncesto tuve ligas y tal pero yo recuerdo ver en cerca de las estrellas con ramón 13 un partido de los bus y las típicas recopilaciones y ver de repente las jugadas de jordan sin yo saber quién era jordan y quedarme como hostia que cojones estoy viendo o sea recuerdo perfectamente y yo creo que yo nunca igual tuve unos 12 años muy triste pero yo sólo quería tener póster de jordan comprarme gigantes del básquet súper básquet o sea realmente me encantaba y me generaba un rollo fan que yo no he tenido por nadie no es nada y recuerdo que en la adolescencia jordan generaba un algo una especie de síndrome de descenda jugando al baloncesto que era muy loco es el otro gran tema del documental aparte del deporte es la fama esa es y cómo ha cambiado la fama porque creo que hay dos cosas tremendamente destacables en el en la serie una es como una persona consigue mantenerse muchísimo tiempo a ese nivel de popularidad que estamos hablando de el deportista más famoso del mundo del mundo probablemente o por lo menos en baloncesto seguro y en un equipo mierder en un equipo pero y tardan como seis años en sacar un libro que dice que es mandón sabes que aquí 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 a los tres días están cancelados en sociales me recordó en ese sentido a al documental de maradona no sé si lo habéis visto sí a mí no me gustó mucho del maradona no lo visto a mí me gustó y es parecido pero también por también por cómo cambia el deporte esta sensación de ellos fumando en los descansos ellos bebiendo birra esa cosa de que ahora los deportistas sombradamente gente con una matemática cuerpo son robots y antes eran gente con una técnica más más marcada entonces el cambio que ha habido entre los 90 y hoy no tiene nada que ver para un deporte que parece que o sea parece que si tú ahora le preguntas a un profano crees que el baloncesto ha cambiado dices no sigue siendo meter pelotas en un aro no tiene nada que ver no ha cambiado mucho sí no pero incluso la fisonomía de los jugadores o sea tú ves en esa época ves los largueruchos y tal y ahora eso son gente hiper o sea hipermazada tal o sea ha cambiado muchísimo y luego yo es que este documental entre porque yo no era en su época no era muy fan de de jordan era fan de rodman pero en el rama en los pistos de rodman ya los de los chicos en los claro que además en twitter me dijo me dijo un pavo pero a ver no estás hablando de la técnica de rodman igual vez que la técnica de roma me la pela me gusta el personaje de la carmen electra por la yo me quedé muy loca con madonna así que me acordaba pero de madonna yo no me acordaba yo recuerdo leer en su día que madonna cuando echó el primer polvo con denis rodman le dijo tío cásate conmigo claro cómo no me va a gustar y luego aparte daba el team con jank lo manda o sea que denis rodman se pueden hacer películas locas con jank lo manda me puede gustar más a alguien eso no sabía hizo una de estas de doble impacto una de estas mierdas y double team se llama loquísima loquísima joder no lo sabía sí claro digo a mí me juntas bandam con este señor maravilla máxima que guay no no rodman rodman es un personajazo y de hecho una de las secuencias que más me fascinan de del docu es en el capítulo 34 cuando claro es un tío que es un es un una una fuerza de la naturaleza porque rodman además empezó a jugar al baloncesto tarde y era y venía de un entorno súper desfavorecido o sea que este tío durmía en la calle que eso es una cosa que era es imposible pensar en un deportista claro claro y el pavo es era es un auténtico atleta claro era una era una bestia y tenía este extra de motivación también que también le pasa a jordan son como dos ejemplos criados de diferentes formas pero los dos son como yo de repente ahora me meto aquí me meto aquí pero lo gracioso era lo tarado que era que me gusta mucho cuando el tío se va dice necesito 48 horas para de vacaciones y se va a las vegas pero pero eso estaba eso estaba ya maldito desde el principio sabe quién quién se va a creer que este hombre tiene suficiente para relajarme a mí pensar en encima lo que me sorprendió fue que fuera a buscarlo a la habitación jordan o sea cuando de repente carmen electra dice y me metí como debajo de la sábana porque entró jordan es como a ver en que hemos punto momento también va jordan que seguro yo creo que jordan va porque a él le gustaba apostar en las vegas también y diría bueno voy a buscarlos venga ya si os ponéis pesados me voy yo también a las vegas vamos vámonos vámonos y que no vuelva a suceder y lo que me flipa es que el tío por supuesto se tiró cinco días en la parra pero luego me encanta cuando cuando phil jackson que da una lección que me parece una lección casi para como figura de cómico que yo no conocía que es la que el tío lo recibe con 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 avión en plan indios no americanos y le dice que él es un yuca la figura de ley oca que efectivamente en rodman está clavada la del tío que el payaso sagrado el día que lo hace todo al revés el que hace pensar al grupo en la loca no el que descoloca para encontrar una armonía diferente ese rollo me pareció cojonudo en el ejemplo porque siempre estamos acostumbrados además me hizo pensar en el rollo también de la comedia porque al final hay un punto en el que estamos acostumbrados escuchar la metáfora de del bufón que se le permite decir cosas pero el el yuca concretamente es como un escalafón superior que realmente tiene como una concepción casi sagrada en sus tribus y efectivamente el rodman es un puto yuca que es que phil jackson que me parece el gran genio también de total total de toda esta historia lo clava no no aparte es que es eso que hablas de la importancia también de tener un faro de un tío que tiene una visión que no es no voy a buscar al mejor que tiene la mejor técnica o tal sino voy a buscar el que creo que psicológicamente que a nivel de grupo va a ayudar al equipo a crecer y en ese sentido pero coge a un pavo de eso de un entorno de una familia disfuncional de un tipo que había estado en la mierda que en los de toy pistons que tenían esa fama de ser unos esa que machacaban a la gente súper agresivos de repente esa idea lúcida de meterlo ahí para compensar y además además es que normalmente tú piensa que siempre en los equipos tanto de fútbol de baloncés en todos esos equipos siempre hay como una figura destacable aquí en los sigaos en los 90 era o de jordan o de scotty pippen o de rodman según la personalidad entonces era como como una amálgama de personalidades que funcionaba muy bien como los spades desde el baloncesto el que más te gusta sí sí tú tenías uno de otro por otro sabéis esto no sé si no sé hasta qué punto es cierto pero mi compañero de piso sabe bastante baloncesto y demás y lo que al parecer el material de archivo de las dance todo lo que lo que hay en las horas de metraje y no las entrevistas no no las entrevistas que son son actuales pero la el vídeo estaba todo en un cajón al parecer esto se había grabado y demás y cuando y según me ha comentado mi compañero el piso no lo he vuelto a contrastar porque me parece suficiente fuente pero al parecer cuando lebron james gana con cleveland su última final creo que es la última final que gana lebron james que además es como la gana contra los los espera los warrios creo una cosa así que gana como iban perdiendo 3-1 y ganan los tres últimos por primera y única vez de la historia de la nba no pasa nunca y es cuando michael jordan dice vale vamos con el documental porque no quiero yo que no quiero que lebron james me quita a mí la el puerto de mejor jugador es que me lo creo totalmente porque una de las cosas mira que me ha casi molestado derribar el el mito que tenía un poco a ver tampoco pero lo tenía un poco más idealizado y claro ya de adulto viendo al tío te das cuenta que está completamente loco o sea o sea el tío yo de verdad lo quiero mucho pero con todo el cariño es un psicópata peligroso es decir pero también creo que me parece súper interesante las que un antiguo tan loco que se inventaba piques o sea que era como no no y no sé quién me dijo es buen partido como de coña dije así pues ahora voy a porque lo digo bueno en realidad creo que me lo inventé a ver pero como de loco estás yo luego además te reventaba te humillaba te taladraba el ojo y decía bueno en realidad me lo inventaba es que me puso un poco nervioso o sea es como pero qué tipo de qué tipo de puto loco eres y también debo decir que eso ha sido una decepción pero por otro lado yo creo que los ojos amarillos y personal es si tío que al día siguiente marqué 180 puntos exactamente tienes que el tío claro entré por la pista y me miró como de reojo a mí nadie me mira de reojo relaja un poco pero me parece acojonante que el tío cuando cuando le entraba el pique loco de pronto en los partidos se convertía era como neo en matrix que de repente es como voy a esquivar las balas eso es lo que necesitaba sí sí es como dominó la realidad sabe de pronto esto lo voy a meter me parece como como marciano creo que realmente hay un punto como que lo ves un poco dice vale estás loco pero es que eres lo más parecido a una especie de santo o de tío elevado por encima de la humanidad se entiende realmente hay cosas que no hace nadie yo de todas formas también tengo mis dudas respecto al documental en el sentido de claro si esto sea este este metraje que estaba ahí guardado se ha sacado porque michael jordan lo ha querido yo creo que también michael jordan puede haber tenido pues eso una palabra de cómo va a ser el montaje de lo que se muestra no se muestra y es más creo que el productor y el director de la película dijo que por ejemplo todas las entrevistas están en su casa no es su casa no es su casa no es su casa no no es su casa porque él no quería que grabase en su casa y tuvo que buscar una casa en el barrio así que pensase que podía ser similar a su casa que se puso analizar los gustos estéticos que podría tener y tal para pero él no dejó grabar en su casa entonces yo tampoco sé a mí lo que me pasa en este tipo de documentales como lo que hablamos de cristiano ronaldo o sergio ramos es el contraste entre la visión que ellos permiten dar que piensan que es una visión como favorecedora de su persona y luego la visión que realmente dan hombre es bastante favorecedora estoy de acuerdo con que hay matices no sé si queda también hay muchísima gente que lo que está escribiendo es este tío me parece un gilicollas sí hombre pero porque necesitas un punto de realidad porque lo que nadie se compraría 10 capítulos de jordan el puto amo sí pero me refiero pero me refiero a ver igual que por ejemplo en el documental está de sergio ramos sergio ramos pues está todo ves que todo está súper planificado háblanos de ese documental a mí es que me daba me daba vergüenza ajena solo de pensar lo vi como dos imágenes me dio vergüenza ajena no 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 yo vi dos capítulos y oh my god oh my god pero lo viste como ves la isla de las tentaciones no para reír no 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 fui a la premier eh fui a la premier que fue muy loca en el rena sofia además en el rena sofia en el museo sí en el museo de una sofia para que para que ramos fuera alguna vez a un museo y estaba toda la plana mayor del fútbol que además tú sabías distinguirlos porque llevaban los típicos trajes súper súper ajustaditos y decía este futbolista este futbolista porque yo estoy trabajando súper ajustadito y está también paquirrín o sea estaba ahí como maravilla la plana mayor y tal entonces a mí me fascina que claro tú empiezas a documentar que luego aparte había un speech al principio que subió ese gerramos y pilar rubio ahí y tal lo sé qué y ahí como moviendo de lloros y esto es lo más o sea se ha dejado entrar en mi vida y tal no sé qué pero luego ves que todo es como un anuncio donde todo está súper medido y solo sacan las cosas ahí como uh happy flower y lo que me fascina es cuando ellos no se dan cuenta de lo que esas imágenes luego transmiten al espectador más allá o sea dices es que la realidad está ahí en el hecho de que tú has has decidido mostrar esa parte pero no te estás dando cuenta que luego está resultando ridículo totalmente y estás o como hablábamos también otro día del documental de Cristiano Ronaldo que a mí ese sí que me gusta mucho porque me parece que se acerca mucho más al personaje que Cristiano Ronaldo él intenta mostrar una persona o sea la imagen de una persona que se dedica muy bien al deporte que está como muy centrado muy enfocado en el deporte y hay un momento que me parece que es puto oro que es cuando su hijo Cristiano Ronaldo Junior dice papá yo quiero ser futbolista y el otro ahí haciendo flexiones y yo quiero ser portero yo quiero ser portero y el otro portero pero que mejor es portero porque es una puta mierda claro claro y esas cosas también tengo que mi padre no es Cristiano Ronaldo y hubiese reaccionado así pero bueno es que hay otra escena que además que claro dice Cristiano Ronaldo bueno pues vamos a ver o sea podemos enseñar la cantidad de dinero que tengo ¿no? y entonces tienen en el garaje aparcado como un mogollón de coches ahí todos de super alta gama y entonces juega con el niño a ¿qué coche falta? y empieza el niño ¿falta el Porsche? no el Porsche no ¿en serio? falta el Last of Martin entonces para él claro él lo que piensa que está transmitiendo es como una o sea mira cuántos coches tengo y tal pero lo que está transmitiendo es ¿what is back? claro claro o sea que no es que tu niño se sepa el nombre de los dinosaurios es que tu niño estás criando a un hijo de puta terrible acostumbrado a pensar que falta el Porsche tenéis que verlo y el momento más mágico más mágico de ese documental es cuando en un balón de oro coinciden en el mismo en pues ¿cómo se llaman? en el hall previo a donde van a entrar y tal coinciden con Messi y el niño se pone súper nervioso porque es súper fan de Messi se pone súper nervioso en plan ¡ah! ¡estoy Messi! ¡estoy Messi! ese niño va a ser desheredado en breve ya te lo digo el portero con una camiseta del Messi el portero con una camiseta del Messi y todo el mundo es el hijo de Ronaldo o sea que descojones de niño y ahí es donde está la magia porque tú dices Cristiano Ronaldo ha dejado enseñar esto y piensa pues eso mira pues voy a demostrar pues eso que soy y tal que soy cual que soy un tío pero que lo que está ahí lo que desoslayo tío esa es la magia yo creo que la diferencia entre entre un Ronaldo y un Jordan que es algo que me he planteado también relativizando mis ídolos de la infancia y comparándolo con los de ahora es que yo creo que Ronaldo es como mucho más transparente y más ingenuo dentro de su rollo es que es ingenuo es como ingenuo es un tío que hace así que se pone como como presumido que parece como un saco pero que parece como un poco tontico cuando en realidad un cani efectivamente es como un cani muy simple que realmente como que no da más y tú ves a Jordan dice no este tío es una especie de samurái psicópata loco que tiene el control total absoluto que lo controla todo y que encima encima le sale bien la putada de Jordan que es que encima como el mundo le ha dado la razón se ha convertido en una especie de emperador japonés que puede ir caminando entre flores y todo el mundo le ríe la gracia que al final yo creo que el tío debe estar súper loco pero eso lo hay que ver o sea también como te presentas en el documental te presentas repanchando como diciendo mira y a partir de aquí vais a comprender le faltan las prostitutas detrás y así es como he querido no he querido enseñar mi casa para que no sepáis nada de mí pero aquí tengo mi huiscazo mi puro así de largo además yo no sé qué puta marca es esa pero tengo unos puros así a lo mejor a juego con el tamaño de su miembro tío estaba pensando lo mismo por qué cojones por qué cojones estaba pensando lo mismo estereotipos prejuicios oye una pregunta por decir algo algo negativo os digo me ha flipado pero habéis sentido que la estructura os acompañaba durante todo el visionado porque yo me he sentido un poco engañado alguna vez en la manera en la que han ido presentando a los personajes en la manera en la que han ido yendo y viniendo a mí la estructura cuando mezclan sobre todo el momento de Rodman y Pippen que coincide más tarde y yo pensaba que ya era desde el principio y luego lo de Cuco y luego lo de los Juegos Olímpicos hay mucha idea y venida y a mí eso es lo único que me ha sacado alguna vez no totalmente además a veces estás como muy interesado en la historia el siguiente capítulo pasa otra mierda y dices pero a ver pero si yo estaba en esto y yo sí que me pasó de por ejemplo el capítulo a lo mejor 3 y 4 pasármelo saltar a 5 luego bueno vale me queda por saber tengo que volver atrás pero sí que me parece que es una estructura un poco deslavazada y que no hay una coherencia interna que o sea no hay un ritmo no hay un ritmo mira que luego luego a la gente es verdad que a la gente le ha emocionado y le ha enganchado mucho pero efectivamente yo también a mí me ha chocado porque de pronto era como año 98 y luego año 92 y es como bueno claro que te descolocas mucho estamos en el 98 y en el 92 exactamente qué es lo que ha pasado aquí a mí yo a mí me creo que no soy objetivo porque o sea yo me he quedado todas las madrugadas entre el 91 y el 98 cada partido cada final todo lo que podía haber en Parabólica o sea el 90% de las imágenes y los partidos que reflejan me los he zampado en directo me grababa VHS entonces no entiendo del todo cómo lo percibe alguien que a lo mejor como el otro día ayer mismo hablaba con un colega me decía dice que yo no sabía cuántos anillos ni en qué año entonces a mí me dice ese año 98 y a lo mejor yo recuerdo que ese año contra quién fue la final de los partidos pero si no es como un batiburrillo un poco raro un poco batiburrillo pero es que la estructura de la NBA es muy difícil yo me a mí porque me lo explico a mi compañero de piso bueno claro la parte claro la parte este la parte o este los play-offs la final cuántos porque y luego el valor que tiene ganar una final porque tú dices no sé si esto es mucho esto es poco y luego te das cuenta no no es una barbaridad es una barbaridad tienen como los 16 para el que para el que no lo sepa en la NBA se juegan en la temporada regular que se llama unos 82 partidos por temporada está jugando toda la puta semana que equivalen a 3-4 por semana que es una barbaridad imagínate a Ronaldo mira cuando se quejan es que hemos jugado dos partidos esa panda de animales juegan 3-4 partidos a la semana y Jordan jugaba 45 minutos sí sí y metiendo treinta y tantos puntos por partido porque encima el tío dice hombre ya que voy a Dallas no voy a no va a haber un tío de Dallas que no vea a Michael Jordan y un inciso que no sé o sea no sé qué jugador dijo no pues es que me hizo muchas gracias no pues Jordan y yo metimos 72 puntos y él había metido como dos claro él metió 69 y yo no porque Jordan y yo hemos metido 72 puntos tú dos y el otro 70 y pico claro claro y luego cuando ya termina la temporada regular empiezan los playoffs que son como cuatro rondas dos a cinco partidos al mejor de cinco y dos al mejor de siete o sea son una barbaridad de partidos muchísima muchísima pero eso también le quita épica bueno yo creo también que lo que le añade es mucho dopaje o sea creo que esa gente tenía que ir hasta el culo te lo digo bueno pero lo que te digo lo estamos viendo ahora como es tantos mazados que antes claro claro lo que te digo lo que te digo es que por ejemplo eso una final de la Champions al final de ese partido único la semifinal en ese partido único y hay algo como ese partido ese partido en el que el Valencia y el Bayern de Múnich pero sabes por ejemplo que añade lo de jugar tantos partidos que me parece súper guay a mí me ha justo a mí me parece súper guay la capacidad el número de veces en las que Jordan tiene capacidad para cerrar bocas es como pero tú tú en tu vida tú en tu vida tú mañana cualquiera de nosotros tres es súper famoso y le pasa algo hasta que hasta que puede hacer algo muy guay para decirle a la gente mirad quién soy va a tardar porque nos dedicamos a cosas que llegan tiempo Jordan era Jordan era como que el lunes me han acusado de que el miércoles te reviento el miércoles reviento este tío y callo bocas eso me parece increíble y aparte es verdad que de repente Sergio Ramos puede decir pues en una final de Champions metí dos goles en cinco minutos pero es que este desgraciado se ha tirado catorce años metiendo los últimos cabezazos en en cientos de partidos como tío eres un eres un eres un agobio de persona eso sí que es verdad eso sí que es verdad pero es como una cuestión de o sea tú que o sea llevándolo a que siempre he pensado que al final el deporte es un sustitutivo de la guerra porque es como wow me gusta eso sí, ahora es un rollo simbólico es una sublimación claro totalmente un sustitutivo de la guerra tú por ejemplo dices la bata de las nadas de Tolosa la tal no sigan su cuantos y en este caso el fútbol que es como este esta final es mucho más potente que el hecho de decir vale ganaron 5-2 o ganaron 5-2 o 3-4 o lo que sea pero al final o sea sí que ayuda a construir un poco la leyenda de lo que decís vosotros del jugador individual pero me parece que le falta eso de hostia este partido también es cierto también es cierto que una vez ya empieza a ver el partido decisivo que puede perderse o no luego otro partido decisivo de pronto es como van 3-1 ostras pero es que ahora van 3-2 ahora van 3-3 o sea en realidad sí que es cuestión de suspense es cuestión de suspense y sí que creo también que es como más justo ya en términos deportivos un equipo efectivamente puede ganar una final de Champions porque le ha tocado el penalti tontorrón y de pronto la mete cuando había jugado un partido normal mientras que en la NBA a 7 partidos el que gana es mejor no no en eso estoy totalmente de acuerdo pero en plan emoción es lo que tú dices al final en plan emoción la vida o muerte claro me acuerdo de cuando el Numancia estuvo a punto de ganar el Barcelona en la Copa del Rey claro y desde al final es lo que mola de la Copa del Rey que harto que tengas ese recuerdo archivado o sea para mí recordar cualquier cosa del Numancia es como pero claro es que yo soy de Soria tío ya 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 es muy de Soria ese comentario esa época era como fue la única vez en el que en los pajarillos hubo gente de primera división o sea what the fuck no sé en qué libro leí una cosa que me pareció bonita de saber pero un poco deprimente claro Numancia fue los que se quemaron para que no les conquistaran los romanos que siempre dicen lo de la defensa numantina qué cojones la defensa numantina qué defensa qué cojones claro la defensa el suicidio numantino y de hecho me hacía gracia porque todavía en Numancia o sea todavía permanece como ese ese orgullo y en el libro decía dice realmente esta gente desapareció llegaron los romanos ahora mismo no queda ni un solo gen en ese pueblo que pertenezca a aquella gente sacrificada son descendientes de romanos sintiéndose orgullosos por una cosa que ellos conquistaron y mataron totalmente es maravilloso es maravilloso claro porque somos romanos soy romano soy romano exactamente voy a ir a por una birra pero seguir hablando de Numancia vengo ahora no porque aparte de en Soria tampoco tenemos tantos próceres y tampoco tenemos tantos momentos históricos y épicos claro claro gabinete Caligari gabinete Caligari y Numancia pero Caligari ni siquiera son de allí no digo por la canción fueron por allí fueron por allí y voy camino a Soria pero la cuestión nosotros tenemos Abel Antón que es ahí como tenemos medallas medallas olímpicas tenemos medallas olímpicas no no es cualquier cosa Antonio Machado que es prestado de Sevilla y tenemos a Leche que también pasó por allí en esa época también Andaluz prestado o sea que tampoco tenemos gente de allí y luego tenéis fama de buena mantequilla y buenos torresnos buenos torresnos mira por fin los torresnos algo que se ha exportado de Soria joder pero es eso yo vivía vivía en Soria en un sitio que se llama Cerro Castejón que yo desde mi habitación veía el obelisco que hay en Numancia y yo los veranos los pasaba yendo a cursos de arqueología a desenterrar pues puntas de lanza tal no sé qué que los monitores nos escondían ahí las puntas de lanza y tal para que oh acabas de hacer un descubrimiento me la loco o sea realmente era como trucado hacíais como la gracia claro claro o sea nosotros tú ibas tú ibas pues eso un mes de verano y te ibas todos los días ahí a la raya a limpiar piedras y claro limpiar piedras es aburrido si de repente con una brochita claro si te dan un juguetito claro si de repente un chiquillo encuentra una punta de lanza aunque le hayan metido ahí los monitores y diréis hostia tío acaba de cambiar la historia de la humanidad dependiendo si los monitores habían cenado cordero el día anterior pues te dejaban un hueso te decían es de dinosaurio y tú de puta madre que otra cosa también que en Soria está la ruta a los dinosaurios ay mira que bonito que es bastante guay porque están las huellas de los dinosaurios hay impresas en piedra perdona perdona yo en Asturias yo en Asturias al lado de donde veraneo tengo el MUJA que es el museo del jurásico asturiano que tiene forma de huella de tres de huella de dinosaurio que es el sitio tú sabes esta gente que cree que los dinosaurios no existen tú sabes que esto existe gente existe gente que cree que los dinosaurios son mentiras vale pues este sitio no les llevéis porque le da la razón este sitio es un sitio en el que tú dices o sea tú está tan mal está tan mal pegado todo y esto tan cutre que dices no efectivamente pero las huellas que son de un tío que ha juntado los dedos o que casi todo pone réplica el original no sé cuánto y luego los esqueletos que arman pues la clavícula está aquí y la espalda está aquí no les llevéis no les llevéis que maravilla hay uno muy importante en Teruel y ya acabo con el rollo ahí hay un museo de los dinosaurios bastante interesante hay un parque hay un parque temático de dinosaurios de hecho un compañero de curro Tomás llevó a su hijo incluso quedándose como en los hoteles del parque y tal y tienen como o sea está como muy bien hecho como Disneyland pero sí sí y los chavales flipan los chavales flipan bueno y aquí final del spot de Teruel existe y Soria ya ya es o sea de repente hemos hecho una apología un miraje loco sí un miraje loco hablar de a reivindicar el papel de Soria y Teruel que bastante insospechado ahora a ver cómo hilas ahora a ver cómo hilamos bueno pues el último baile de Numancia ¿verdad? el último baile de Jordan ahí bien tirado bien tirado la verdad que y entra ha entrado el último último segundo en fin bueno realmente no sé si queréis apuntar alguna cosa más del docu yo lo único que he leído que Scottie Pippen está muy cabreado ¿en serio? ¿por qué? sí pero he leído que Scottie Pippen dice que lo que cuenta un poco el documental que no se ajusta a la realidad y luego que o sea sí que había otro tío que no me acuerdo el nombre pero Horace Grand estaba muy enfadado ¿no? ah bueno vale pues sí sí puede ser sí sí que estaban un ala pivot con gafas sí exactamente que estaban un poco cabreados con la imagen que se dio Horace Grand es de Glove Horace Grand no es de Glove hay uno que es de Glove que es el guante no no de Glove de Glove era me flipa el nombre pero no me acuerdo como se llama perdón no no igual no es joder estaba es que de Glove creo que no estaba en los Bulls yo aquí le pillas no 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 ah vale que Horace Grand es parte de los Bulls vale vale es que no 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 ves ahí me pierdo ahí me pierdo sí hay quien era hay un tío hay un tío en The Last Dance que es que no sé cómo se llama que tiene bigotazo y perillaza sabes que es que es jugador de los Bulls que yo he contado un plano del jugando o sea un plano o sea él hace entrevistas pero sale en un plano jugando así que es verdad que hay bastante discriminación con respecto a dos o tres que también estaban ahí y no se habla de ellos y una cosa también ya lo último que quiero es la presentación del pavo este que fue el que cogió a Phil Jackson que aparece como un enano un gordo Jerry Krauss Jerry Krauss ¿no? sí era el director general el director general que aparece un poco como gilipollas al principio es verdad que es un poco como es que es verdad que Jerry Krauss físicamente de él Jerry Krauss es verdad que además lo llamaban enano todo el rato tanto Pippen como Jordan en plan de oye chicos vamos a parar que pare el autobús que no podemos estar despollándonos del director general pero es verdad que fue el tío que provocó la gran depresión de Scottie Pippen porque era un tío que tenía como los segundos terceros cuartos mejores números de toda la NBA era un lugar teniente brutal es verdad que yo lo recuerdo siempre como el tío del que no te podías fiar en el último cuarto frente a Jordan que te resolvía pero es verdad que era buenísimo y creo que el tío ganaba como era como el número 200 de la NBA en sueldo y era el número 2-3 en números o sea era como ridículo lo que le pagaban y era en parte culpa de de Jerry Krauss y y está claro que le tenía manía y luego Jordan por supuesto como todo it became personal a Jerry Krauss se le ocurrió decir un día que bueno que el éxito no era ya de los jugadores sino de la franquicia y de toda la dirección y eso sí que eso lo dije claro Jordan es motivo suficiente por supuesto para descuartizarle la plaza pública y enseñarse ahora a los niños para que aprendan lo que nunca jamás deben decir en público bueno os voy a dejar un momentito porque me estoy haciendo mucho pis venga vale vale ahora vengo paramos si queréis o no 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 o sea vosotros seguís y ya lo vuelvo no te raro nada soy rápida oye quiero preguntarte Miguel ya que estoy merece la pena el especial de vaya ahora no me va a salir el nombre uno de un cómigo que mencionaste el otro día en twitter ah de Doug Stanhope eso merece la pena bueno la verdad es que ayer lo empecé a ver solamente me he visto 10 minutos ah vale no o sea lo puse porque porque doy por hecho que es un tío que es interesante escucharle hablar o sea hay cómicos que pasa como yo que sé como puede pasar con Mark Maron o sea hay cómicos que dicen mira este tío me gusta escuchar lo que dice entonces yo creo que Doug Stanhope si no lo conoces o sea yo creo que tú sí que lo conoces pero me refiero que yo a alguien que no sepa quién es yo le diría date una vuelta por youtube que hay un montón de vídeos subtitulados incluso el tío es amargo es es crudo alarga sus premisas tiene tiene un fondo bastante bastante pues eso es un tío alcohólico no pertenece a la primera línea comercial de de los cómicos americanos pero pero tiene un un regusto de profundidad que me recuerda a Bill Hicks este punto un poco autodestructivo este punto un poco crítico y sarcástico y satírico con todo que me encanta de quién era es que me acabo de acordar justo te acuerdas una vez que estábamos saliendo de noche y me pusiste un chiste de no se me acuerdo era de Bill Hicks era de un de Dagestam ¿cómo era el chiste? ¿cuál era el chiste? es que no me acuerdo puede ser el de los nazis y el papa puede ser el de los nazis y el papa en plan o era justo guau estoy intentando ¿cuándo? íbamos por la calle yo creo que íbamos hacia el jazz esto luego huerta no sé si quieres pero sabíamos estábamos llegando y paramos y me acuerdo que nos reímos a saco pero no me acuerdo de quién era te puse te puse los cinco minutos de monólogo de Sam Kinison en el show de David Letterman que es maravilloso son de los mejores cinco minutos pegados que tiene nadie grabados o sea Sam Kinison es que me estaba preguntando Marta porque ayer recomendé bueno me compré os estaba yendo esperaba esperaba que vosotros no a mí porque me he dado cuenta que llevaban ese pot la verdad es que no se ha escuchado el chorrito no ahí hay que felicitar a Apple porque ha sabido filtrar los sonidos yo estaba escuchando y digo hostia pero me estoy mirando mucho da igual va a hacer pis no pasa nada creo que si en algún podcast tiene que escucharse un chorrito de pis tiene que ser en este o sea que tampoco pasaría me parece bien pero bueno eso que que sí que yo he recomendado que Stan Hope en general pero que tiene un estilo un poco peculiar y que al que no lo conozca ¿dónde se puede ver? está ahora mismo en Billion Demand en Vimeo por 9 pavos ¿Dogue? ¿cómo? Dogue Stan Hope Stan Hope y Esperanza yo yo lo conocí en Louis o sea en la serie que ahí claro sí que va a suicidarse tiene un capítulo que va a suicidarse ese tío es un capítulo negro yo no conocía nada y luego hablando con Lalo Tenorio que lo fue a ver a Londres pues me empecé a aficionar y me gustó sí de repente Santi a ti te estoy viendo un poco regulero de repente oye oye a ver queréis que me ponga el cable en un segundo no 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 ya está ya está yo te digo era bien sí es verdad que es un tío que es como muy oscuro tiene un componente el tío de hecho es como realmente es alcohólico tiene es un tío que ha estado como al borde de la ruina muchas veces porque nunca tiene realmente dinero o sea le va bien pero sí se sigue haciendo el circuito con 50 y pico palos de los pueblos más mierderos y es un tío que nunca nunca ha claudicado ni ha cedido a nada el tío salía con su cerveza con su y siempre hablando súper duro contra contra el sistema contra lo político contra el público me recordaba mucho eso a Bill Hicks total que también es otro tío que murió con 30 y pocos años pero que parecía ya un señor mayor hablando o sea que era como sí 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 gente siempre desde lo amargo y lo bruto o sea nunca han tenido un rayo de sol en su vida siempre han siempre han sido almas oscuras pero son maravillosos o sea Bill Hicks los blogs que tiene sobre las drogas o sea son sobre el marketing o sea tiene bloques maravillosos y Stanhope tiene algunos brutales eso es también lo maravilloso de la comedia muchas veces que de hecho lo dice Stanhope en el teaser de este especial que es lo único que he visto dices de nada por ser yo el que convierta este tema oscuro y esta cosa polémica en algo gracioso sabes al final es que a mí me parece que bueno pues que son putos héroes y gente muy tocada son gente bastante bastante tocada una especie como en plan de o sea no martirio pero si sacrificio o sea del derecho de decir o sea tú te abres y abres todas tus miserias como una especie de sacrificio ¿no? Sí bueno de hecho Stanhope tiene un bloque en uno de sus monólogos anteriores en el que cuenta durante 14 minutos la eutanasia a su madre cómo mata a la madre él y su hermano y tal y cómo lo primero que está pensando es en cómo cuando muera trincar la tarjeta de crédito para comprar cosas o sea que el tío no el tío el tío es negrito o sea no no se anda con ninguna mierda o sea realmente son todo que Stanhope o sea es un stand-up a otro nivel o sea no el otro día me estuve viendo la de el nuevo de Seinfeld ay yo lo he visto que que está está bien es un tío con muchísimo oficio pero siempre te da como la sensación pero ahora se pide un poco realidad se pide un poco realidad algo de que queremos ver también un poco la trascienda yo creo que hay espacio para todo yo creo que al final la comedia está en tan buen momento que el mercado es tan amplio que tienes todo tipo de gente tienes desde Joe Rogan hasta Jerry Seinfeld hasta Elie Chappell haciendo todo claro es que yo creo que ahora o sea no los cómicos no os habéis visto en un momento como este que ya salir el de que hayan cerrado los teatros lo dices y ya no podemos aclarar ninguna parte pero el hecho de salir nunca nos habíamos visto en un momento como este antes del COVID o sea dices hostia el monólogo a la stand-up que estaba limitada a un espacio a un público muy reducido en bares que de repente trascienda a ese público reducido y se haga mainstream o sea nunca había pasado no no había pasado porque en España no existía en España directamente en España ahora es una fórmula americana de hace 50 años como mínimo y realmente a España llegó en el 99 2000 o sea es que no había no había que llega pero dices ahora mismo todo el rollo picnic todo el rollo pues eso que luego lo que ha hecho Ignacio lo que ha hecho toda esta gente que es que vaya mucho más allá que ya sea una serie que sea de repente hoy en día una ardilla puede ir de comedy club en comedy club por toda España prácticamente haciendo su bloquecito y dando por culo y podéis vivir de ello bueno bueno no seas tan optimista tampoco que vayas al picnic a probar 10 minutos no quiere decir que estés viviendo de ello y yo te digo yo te digo una cosa se está diciendo una periodista que es la procesión más límite y yo te digo una cosa yo por ejemplo yo ahora noto que tengo un montón de suerte porque yo nunca he sido un cómico que gane dinero en teatros vamos si me pongo en un cartel yo solo me vienen a ver dos personas y son familiares entonces la gente que bueno tú lo sabrás mejor que yo Miguel pero gente que base su economía al 100% en entre 4 y 10 bolos mensuales está ahora en la ruina quiero quiero aprovechar para decirle al público que probablemente la chocita del loro abra en verano así que por favor para darle de comer para darle de comer a los cómicos que en mi caso soy guionista también y tengo otros curros pero hay cómicos que realmente necesitan al público para vivir y es una profesión jodida y se ha puesto muy jodida con esto pero efectivamente es un buen momento para la comedia en España es lo que tú dices hay una cultura de stand-up creo que justamente la llegada de Nestlé pero ya previamente la llegada de internet que en YouTube era tanto material o sea que de pronto hoy la gente en España también sepan incluso sepan quién es John Oliver sepan quién es John Stewart pero no solo eso Miguel o sea yo las cuestiones me voy a cenar con mi chico o mi chica y luego me voy a un monólogo sí 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 esto ya está ahí hace mucho tiempo no de hecho Gran Vía Gran Vía se ha llenado de monólogos cuando yo llegué a Madrid no había un solo monólogo en Gran Vía es así claro 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 no no eso es así pero nos hemos puesto metas larga vida al estándar que viva que viva siempre sí 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 en fin otro de los temas que teníamos que no sabemos cómo mezclarlo pero tiene que ver con la pero es bastante mezclable es muy mezclable no no claro no no mezclarlo es fácil ¿con The Last Dance? no sé muy no no entre ellos entre ellos sí entre ellos la hostia entre ellos que son que son los nuevos capítulos de Ricky Morty de Ricky Morty y por otro lado podemos ir por orden por orden que queráis o mezclándolos y por otro lado yo lo mezclaría sí lo podemos mezclar y por otro lado The Midnight Gospel el evangelio de medianoche la serie de Netflix sobre un podcast que se desarrolla en universos paralelos gracias a un simulador de universos simulados exacto universos simulados es como eso un simulador tiene un simulador de universos que se compró de segunda mano el protagonista son las dos series de animación que juegan todo el rato con distintas dimensiones y universos paralelos son dos series muy locas y podéis arrancar a decir lo que queráis que ya veré que suelto empezad si queréis por Ricky Morty o por Midnight Gospel lo que queráis puedo haceros una pregunta puedes hacer una pregunta sobre Midnight Gospel ¿qué creéis que es primero en Midnight Gospel? si lo sabéis no lo digáis pero ¿qué creéis que es si no lo sabéis ¿qué creéis que es primero? ¿el audio o la animación? vale y eso ya lo sé a ver yo creo que creo que también lo sé bueno vamos a hago la introducción para que y te dejo en bandeja la explicación vale gracias Midnight Gospel es una serie de animación creada por Pendentol Pendentol World es el mismo creador de Adventure Times Hora de Aventuras Hora de Aventuras que yo no la he visto la verdad maravilla maravilla para qué maravilla para qué maravilla pero que para para mucha gente son 10 temporadas tiene como 6 semis o sea un montón de premios o sea es una serie que es totalmente de culto a qué maravilla la típica serie infantil que trasciende o sea infantil que digamos pero que no es para que no están para adultos como por ejemplo Ricky Morty pero que de repente trascendió y bueno el caso es que una serie de animación que capítulo tras capítulo va haciendo como podcast en universos paralelos y que todos suelen tener que ver con conversaciones muy profundas relacionadas con la meditación estados de conciencia la trascendencia vital todo muy relacionado con el mundo zen el hinduismo y que nace de la colaboración entre un tipo que ahora mismo no me acuerdo y que hacía un podcast relativo Duncan Truesel Duncan Truesel y qué ocurre cuando que ocurre cuando Duncan Truesel Santi conoce a Pendent All World y habla bueno pues Pendent All World se declara fan del podcast de Duncan Truesel que se llama The Duncan Truesel Family Hour vale les empiezan a escribir y cuando Pendent All World dice me piro de Hora de Aventuras dejo de ser el showrunner dice no voy a hacer más series pero con este tío ya está montando esta movida básicamente mi pregunta de por qué creo que eres primero que vino antes claro la animación o el audio es porque yo no sabía de la existencia de este podcast y ahora y al enterarme lo que he descubierto y lo que probablemente vosotros también sabéis es que lo que hacen primero es se imaginan la animación es decir cogen los los dibujos y luego son tan conscientes tanto Pendent pues hubiese dicho lo contrario tío yo había entendido yo no lo había entendido del todo o sea luego porque claro creo que todo esto nace para digamos que para convencer al del podcast Pendentol cogió una conversación de él y le puso animación que fue por lo que en un inicio el tío dijo ah vale esto puede tener sentido lo que luego evidentemente has metido guionistas yo llegué a pensar que eran fragmentos de podcast a los que tú le ponías animación así tal cual pero no yo por el tema sobre todo por el tema de diálogos y por el tema porque es como muy es un diálogo como muy aparte de joder como decir eso no es difuso porque la temática está ahí pero es como muy metralleta y es muy denso es muy denso es una fumada muy grande pues pensé claro pensé digo pues han cogido estas ideas este tipo de diálogos y luego los han animado pero me interesa es que os voy a es que claro es que es brutal el equipo que hay detrás es además de en comedia dos personas que vais a entender ahora perfectamente que están ahí que son Emo Phillips y We're Aljanovich que son los dos locos de la comedia We're Aljanovich te suena seguro Marta We're Aljanovich que ha salido en mogollón de Tonight's Shows en mogollón os lo busco ahora y os lo vais a ver cuál es a ver Sandy colega igual que a ti no te suena el premio del jurado del estimado igual si me suena ese pavo no a mí tampoco me suena yo tampoco lo conozco bueno da igual pues son dos locos y luego además es que hay una bruja pero una bruja pero una bruja o sea bruja de verdad una señora que en su página web se anuncia como soy bruja y un maestro un maestro de lo oculto vale entonces claro toda esta gente se une y empieza a decir qué queremos contar y dice qué queremos contar pues todo lo que decía Miguel es de referencias al budismo al esoterismo o sea la simbología de la serie es brutal lo que pasa que luego Pendentor y Duncan tienen tan integrado los podcast que han ido eligiendo los capítulos que mejor encajan con las historias que querían contar entonces no es que exactamente la animación sea hagan la animación al 100% y luego le metan a calzador el audio pero van bastante de la mano y la animación tiene el primer paso entonces para el que no lo haya visto solamente el primer capítulo de repente es lo único que he visto en un universo paralelo en el que hay un apocalipsis zombie conoces al presidente no sé si es de Estados Unidos o tal y al mismo tiempo se tiran al mismo tiempo se tiran discutiendo todo el capítulo sobre la legalización de drogas pero ya no en plan de yo creo que tal sino en plan ultra serio mientras van pegando tiros a zombies con una animación loquísima se van tirando minutos y minutos de una conversación de fumados fumados es que yo las dos veces que lo he visto he estado fumado es la mayor fumada del mundo pero yo no solo a mí lo que más me interesa este capítulo habiéndolo visto pues eso media hora antes de empezar el programa y tal porque lo tenía ahí no podía no podía verlo antes lo que más me interesa también de este capítulo es el hecho de la relación de con el poder porque claro o sea él llega llega al mundo con el presidente de Estados Unidos y la hipocresía un poco que hay en el poder del rollo de no porque te empieza a hablar de las drogas primero empieza con una manifestación a favor de la marihuana cuando hay zombies fuera y te empiezan a hablar porque la marihuana mata cuando están cargándose zombies que están destripando a gente y todo eso y a mí me interesa mucho sobre la relación con el poder y un poco pues como los políticos en este caso el presidente de los Estados Unidos de esta tierra X es como no porque habla mucho de quiero la libertad personal la libertad de los individuos que los individuos quieran puedan conseguir sus derechos y tal pero a la vez está diciendo que no les está legalizando la marihuana porque piensa que la marihuana él personalmente piensa que la marihuana es algo mal ahorita no sé qué y luego empieza a hablar sobre los efectos de la marihuana con el tranquimagín o lo que sea con los oníferos y bla bla y a la vez o sea el personaje del presidente de los Estados Unidos es un monigote enano que o sea a mí lo que más me ha maravillado es que su medio de transporte sea un perro lanas que echa bolas de billar para que se tropiece la gente detrás o sea y donde puedes guardar cualquier cosa hasta un bazooka pero me interesa mucho eso o sea el discurso de lo que es el poder el status quo el eso los gobernantes que te dicen lo que tienes que hacer mientras no te están dejando hacer lo que la gente pide eso me parece bastante guay lo decía Miguel las entrevistas son profundas o sea las charlas son profundas hablando profundamente sobre las drogas sobre el amor sobre no sé qué o sea desde un punto de vista súper idóntico y el tío que es un fumado el Duncan este el autor del podcast es un fumado es un fumado increíble el tío recomienda estar fumado mientras los escuchas y dices hombre si quieres aprender sobre algo está bien pero tranquilo ve colores bonitos y es cierto es cierto es una cosa también muy psicolénica sí o sea es cierto para eso para el que todavía no lo haya visto simplemente dos caladas a un porro y ver esa cantidad de colores yo recomiendo incluso ponerlo en español porque realmente pierdes pierdes la narración del podcast pero no está mal doblado pero es que es muy difícil simplemente es que digo ya para la gente que encima esté fumada si de pronto tienes que estar a semejante conversación a ver es que me he apuntado cosas es decir hay un episodio en el que bueno hay frases del tipo los gusanos mandan hablando de la muerte o toda verdad es una paradoja y odio a las personas que dicen que lo puedes mirar o o se pone a hablar de como de como los templarios pillaron las ideas budistas bueno bueno hay una hay un episodio dedicado a a muñecos sims defectuosos que se han rayado con la existencia y están castigados están castigados en un planeta después de haberse comido sus propias lenguas porque odiaban su existencia o sea el tipo de rayada toda llena de colores y criaturas fantásticas quiero decir cuando pensabas que Ricky Morty te rayaba llega esta panda de taraos y se pone a hablarte de hinduismo de que el hinduismo en realidad el budismo les robó muchísimas ideas y te están a lo mejor en un episodio en el que están pasando por una trituradora de carne un personaje unos payasos igual te están hablando de que en el fondo el estado elevado de conciencia del budismo y lo que viene siendo la meditación es el estar aquí ahora en una conversación ultra seria mientras solo aparecen dibujitos locos yo no he visto una cosa así en mi puta vida yo tampoco revolucionario revolucionario sí pero a ver yo revolucionario sí pero en el sentido de que ya creo que es un discurso mucho más maduro pero sí que llevo un tiempo pensando que la animación realmente es donde puedes permitirte este tipo de desbarres que la ficción con personas y tal reales no puedes creo o sea por ejemplo yo soy muy fan de Bob Esponja que dentro de ser un dentro de ser es que Bob Esponja es maravilla maravilla dentro de ser para niños o sea tú haces un análisis más profundo de Bob Esponja y es un son unos dibujos súper subversivos y me quiero acordar de no sé si vosotros visteis en MTV una una serie que se llamaba La casa de los dibujos animados no no de hecho que era un gran hermano por favor por favor un gran hermano con dibujos animados me la apunto uno que era azul uno que era azul eran como no tenían los derechos bueno es que tampoco les interesaba tener los derechos ni nada de eso lo que hacen es meten como en un gran hermano a una especie de celda de Aliexpress con un Superman de Aliexpress con una Betty Bob de Aliexpress con un Bob Esponja de Aliexpress y entonces ahí pues Betty Bob es bulímica Bob Esponja es medio retrasado el de celda es es un es un homosexual closet que esa esa serie para mí de la MTV cuando la MTV hacía cosas más allá de Embaradados 13 pero esto es de esto es de hace muy bien de tiempo o sea yo lo veía me acuerdo iba a un bareto de de heavy que se llamaba el master en Valladolid lo proyectaban y nos quedamos o sea estábamos jugando al villario al futbolín y cuando lo proyectaban estábamos todos ahí mirando la casa de los dibujos animados ves el rollo de esa animación adulta parecía parecía de adult swing pero no es de MTV como dice es en TV yo creo que debería haber un estudio y lo digo después de haber visto además en estos días tanto los episodios nuevos de Ricky Morty como esta serie debe haber un estudio que haya una correlación entre la paulatina legalización o aceptación de la marihuana en la sociedad con cierto tipo de dibujos animados para adultos porque te lo digo en serio yo ya después de ver Ricky Morty esto yo hay veces que ya digo mira no puedo o sea que decir se os ha ido a la olla muchísimo o sea que decir lo puedo me puede gustar como reto pero hay un punto digo ¿quién es el público de verdad que esto le llega al corazón? son putos fumados la sociedad ha avanzado muchísimo a la hora de demandar juegos narrativos como los de Ricky Morty en estos últimos ya solo es giros ya solo es todo el rato giros y también meta metanarrativa todo el rato yo también de Ricky Morty tampoco he tenido tiempo de verlos todos he visto el primero pero eso lo de cuando están con el test de Bechdel es buenísimo es buenísimo y cuando ya se pone a hablar del cajón qué bueno está este té que luego al final es reírte explica lo que es el test de Bechdel que la gente no creo que lo tenga tan claro pero mola mucho es una cosa que ninguna película muy pocas películas me parece una cosa completamente arbitraria no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo es bueno bueno di lo que es y ahora discutimos no estoy de acuerdo porque por ejemplo si tú te vas a una comedia romántica tal pues obviamente el test de Bechdel no lo puedes pasar porque se supone que es el test de Bechdel que tiene que pasar una película es tener a dos tías hablando que no hablen sobre un hombre los tíos a los que se están follando no es dos tías dos tías hablando esas dos tías no pueden hablar sobre un hombre y luego hay otra que no me acuerdo espera que yo también lo tenía aquí apuntado pero algo superficial o alguna mierda así no, 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 no no pueden hablar sobre tíos y espera ahora id hablando que yo yo lo que creo que mi problema con el test de Bechdel es que joe, no sé hay películas como Mad Max la última que me parecen tremendamente feministas y no cumplen el test de Bechdel o no sé cómo se pronuncia ¿vale? pero a ver pero Marta ¿por qué piensas que un producto audiovisual debería cumplir el test de Bechdel? me parecen al menos dos personajes femeninos los cuales hablan entre ellas sobre algo distinto a un hombre eso vale, entonces yo sí que estoy de acuerdo en que coges o sea, por ejemplo en las películas de acción precisamente cada vez pasa menos pero siempre en las películas de acción el personaje femenino solía ser o la mujer o la amante o tal y siempre las escenas que se le daban es como oh, estoy preocupada por mi relación con tal como que la única preocupación que hay es una preocupación del tipo sentimental y que no hay nada más allá de la relación con el hombre a nivel sentimental creo que eso cada vez se está o sea, yo creo que eso ya lo estamos hombre, está cambiando está cambiando casi que se está desbordando hacia el otro lado de manera que hoy en día casi todo se nota que están cambiando las tramas de una forma claramente consciente al otro lado o sea, cada vez ya sí, sí, sí pero es la cuestión o sea, cuando tú ves una peli de acción o sea, sí que puede haber un interés amoroso sí que puede haber una escena en la que dos tíos hablen sobre la tía esta, no sé qué pero es que casi siempre en la ficción se ha hablado del caso de que las mujeres eran siempre secundarias y que hacían eso el papel de madre o el papel de hija o el papel de... al hilo de esto el otro día justo vi Toy Story 4 que no la había visto y precisamente es una justamente un giro hacia el empoderamiento femenino absoluto claro de repente el prota está totalmente condicionado por lo que al final la tía independiente que le descubre otro mundo ofrece o sea, la narrativa la controla totalmente la mujer claro pero esto ya es una tendencia se ha tenido que trabajar se ha tenido que trabajar totalmente porque, claro porque, o sea también te digo es lo que siempre digo que yo en la Ecam cuando yo entré o sea, yo quería ser Dash Montrier y quería ser Janek claro, claro o sea, a mí me me ha interesado cuando tenía referentes femeninos y tal y luego los referentes femeninos que siempre tenía o sea, no que tuviese como referentes sino los que conocía siempre lo he llamado como cine de tacitas ya cine de tacitas de señoras tomando el té hablando de cuando voy a ser una mujer cajadera o cuando se me va a pasar el arroz sí, pero eso no me interesa sin irnos porque estoy completamente de acuerdo que el cine es machista pero como el mundo es machista como todo pero el test de Bessel es una chorrada el test de Bessel funciona porque es gracioso joder hay películas sin mujeres hablando entre ellas que son feministas coño que sí pero a ver funciona porque es gracioso porque dices o sea bueno vale porque te ayuda porque es un prisma más desde el que ver lo machista que es el mundo ok pero hay gente que se lo toma en serio y hay gente que de pronto juzga una obra no sé el hoyo no me parece una película machista y sobre todo quién coño era Bessel es una una periodista pero si era una dibujante de cómics claro un dibujante de cómics que esto trascendió porque era una estresa sobre lesbianas y fue esto porque era gracioso y porque dices joder al final pues algo de verdad tiene la cuestión es el cine lo que hablamos lo que hemos hablado mil veces en este podcast también tiene que representar la realidad que vivimos o tal pues esa es la pulsión que hay es decir esto existe podemos tomar esto como un como un ejemplo y se puede tomar pensando en por ejemplo Ricky Morty pongamos Ricky Morty son dos señores o sea un abuelo y un y un nieto bueno en realidad al final no deja de ser no deja de ser doc de regresión al futuro con Marty claro pero aparte aparte ya de las referencias que tengamos es la madre es por culera y la hermana es por culera la hermana es por culera perdón pero y los y los roles masculinos tampoco son o sea creo que Ricky Morty no pero bueno vale hay mola porque el rol del padre es como tío el hombre blandengue es la bueno es que el hombre blandengue no deja de ser un estereotipo que está en la sociedad y que efectivamente funciona que parece que aquí todos los tíos son machotes dominantes después de estos podcasts que hicimos el otro día me convertí como la lideresa de las actrices porno por hablar de porno totalmente tenemos aquí al sector porno super contento nos felicitaron nos felicitaron oye Miguel pues un midnight gospel con episodios de cambiando de tercio y animaciones de Borja Sumoza y Lalo Tenorio no es mala idea yo me apunto yo me apunto me apunto al carro me apunto al carro Borja Sumoza es sí seguro que has visto algo de él él es guionista en la resistencia ahora es un cómico brillante y bueno por añadir algo que igual te es para claro que sí que le conozco también pinta tenía también en su día un dúo con Miguel Esteban también el pelo largo el pelo largo y un poco de barba no pelo largo más bien pelo corto cabello calvicie incipiente digamos y barba le conozco bueno pero que era que era una tontería pero al final es verdad que midnight gospel se basa en ese tipo de podcast que es lo que hace Miguel que es conversaciones claro que sí hostia puta que van entre entre lo serio y de pronto desvarían pues al final tienes material ahí totalmente hostia o sea claro que lo conozco no me acuerdo de qué de alguna noche sí bueno es muy de onda del picnic y tal tampoco sale mucho Borja no pero le conozco de otra cosa le conozco de otra cosa pero bueno ya pues sí ya sé sale en un corto mío joder pues mira joder es mi compañero de piso es mi compañero de piso si lo tengo pero si está aquí Borja de qué me suena sale en un corto mío tío haciendo atención que es el padre de mi hijo sobre el Alzheimer y la tía del hijo de una tía con Alzheimer tío o sea una cosa muy dramática de repente Borja Sumozas me suena mucho tío claro claro me flipan me flipan las vivencias de este grupo en el momento que lanzas un nombre que fuerte o te has ido de borrachera con él o has currado con él o has me flipa eso que fuerte Borja Sumozas claro es que me suena tantísimo el nombre yo competí con él por un personaje en centro médico hicimos un casting no jodas es que en centro médico madre mía yo salí en centro médico en dos episodios haciendo de diferentes personajes no 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 yo hice justamente creo que luego Borja salió en otro centro médico pero justo casualmente Borja que justo parece un tío como era para un personaje que tenía TOC trastorno obsesivo compulsivo y precisamente nos llamaron a Borja y a mí y yo digo joder Borja tiene como mucha más pinta de tener TOC que yo le tiene el papel ganadísimo y en realidad en ese concreto me pillaron a mí luego a él lo pillaron para otra movida y al final lo hice yo pero bueno Borja lo conozco de Comedy Central y tal de hace muchos años y es un cómic fantástico que fuerte y que hacía el hijo de la señora con Alton pero era una cosa súper dramática de repente pues una mujer con Alzheimer y salía Fernando Méndez Leite el director de La Regenta amigo que luego tuvo también fue director de The Vision Española o no sé qué y Borja Somoza hacía de su hijo o sea una cosa muy dramática y muy lame muy muy lame a mí me encanta bueno en el cambiando de tercio de hecho donde vino Borja es que de cuenta su vida es también muy divertido es un tío muy divertido pues por favor pregúntale sobre su experiencia horrible haciendo un corto dramático madre mía madre mía en fin fumadas de series Ricky Morty de hecho hoy estaba viendo un artículo en el que muchísimas opiniones eran las de con el primer episodio digamos la segunda mitad de la nueva de la cuarta temporada las decía han ido demasiado lejos o sea es como ya no ya no sigo el hilo o sea hay mucha gente ya que es a lo que voy y yo en serio después de una semana y media viendo Ricky Morty y me de gospel sinceramente que a mí me encanta rayarme y comerme la olla pero creo que necesitas necesitas Toy Story otra vez realidad realidad un poco no es como que se le está yendo muchísimo la mano y creo que al frente de eso no sé quién está al volante pero ha fumado muchos porros el que está al volante de eso no haya porros que además que yo defiendo el uso lúdico de las drogas ni siquiera me parece mal no no simplemente lo que quiero decir es que se nota claramente que hay como un nicho de público sí sí no pero lo que hablábamos de como se ha hablado otras veces de rollo a veces ves cosas incomprensibles en la ficción y tal y dices LSD sí sí total esta gente ha hecho esto con LSD si no claro yo no creo que que se deba tanto a o sea por supuesto que hay un punto de mira está pasando está pasando con perdón un inciso solo como con la música que dices esta música está hecha para escucharla de pirulas o está hecha para escucharla de porros y yo creo que la animación está hecha también para cierto tipo de droga ha cumplido lo que la música y los festivales hacen la animación o ciertos productos audiovisuales está en ello a ver niños no estamos no estamos comentando el uso de estupefacientes no lo pueden en su casa niños ¿qué hacéis aquí? ¿qué hacéis aquí? ¿qué coño hacéis aquí? ¿qué coño hacéis aquí? ¿cómo se llama? Pendleton ¿cómo se llama el de Hora de Aventuras? Pendleton el tío en la entrevista suya que decía que la mayor influencia a la hora de crear Hora de Aventuras era lo friki que es y lo mucho que juega Hora de Aventuras Hora de Aventuras a dragones y mazmorras quiere decir que muchas veces también no desestimemos o no subestimemos la capacidad de un friki en un determinado momento que tiene mucho conocimiento sobre divulgación de física y demás Mira, mira, mira lo que te digo Mira, mira, mira ¿no? No, es un puto fumeta de química Mira, a ver, a ver no son chavales muy imaginativos son fumetas le se de yo no sé qué cojones se meten esa gente se ha metido setas y porros hasta que le han caído las muelas puede ser Sí, estoy de acuerdo estoy de acuerdo y aparte aparte es que el otro día escribí un artículo sobre el slasher que leí tu artículo de hecho el confidencial está muy guay Sí, o sea es este libro que me ha parecido maravilloso el documental está bien pero es muy largo son cuatro horas y pico pero este libro que se llama Sesión Sangrienta Ah, mira qué guay Sesión Sangrienta está de guay además muy bien editado habla un poco de de ese ese grupo de gente que hizo el nuevo terror que el terror estaba como aparcado hasta los años 80 y George George A. Romero el padre de los zombies modernos ¿Era fumeta? Sí, sí éramos todos fumetas luego aparte habla de que eran gente pues eso con dificultades para relacionarse con la gente y tal y que crearon un poco el género como una forma de catarsis de rebelión contra contra lo que es los padres el poder de padres tenían por un lado los padres hippies de que se les dice cantaba a finales de los 60 y luego los padres como súper metodistas en el sentido no de la religión pero o sea gente como muy muy controladora y lo que me flipa es que todos sí que hablan de que al final esto es una o sea este tipo de cine muy muy friki sí que tienes que tener un conocimiento muy muy amplio pero siempre tiene que ir un poco más allá y ese más allá yo creo que al final te lo da o sea esa libertad de despegarte un poco de la realidad sí sí al final es de haber estado es de haber estado ahí es de haber estado ahí sí o sea hay un de hecho creo que esta subsección merece algún algún episodio dedicado a películas claramente influenciadas por drogas y se me ocurre se me ocurre o sea la primera tío bueno Mandy Mandy es brutal tío un día un día y luego luego tenemos la última que tiene un magazine que no sabes qué es lo que se están tomando en toda la película me parece muy bien incluso incluso como enlace a lo que iba a ser nuestro tercer tema de la noche que era Bacurau una película brasileña que fue premio del jurado en Cannes de 2019 que acontece en una especie de futuro distópico cercano pero yo creo que no es futuro o sea yo creo que es como presente distópico tampoco creo o sea no hablan en ningún momento de tiempo sí lo he leído en Wikipedia realmente pero sí podría ser presente distópico perfectamente sí no desde luego no aparece bueno hay algunas referencias a drones y cosas que son un pelín futuristas pero el dron al final es un dron súper normal que hace el juego de parecer una nave espacial pero al final es un dron sí pero incluso el desarrollo de por qué ocurren las cosas te diría que presente presente bueno sí vale pero podría ser presente precisamente pues mira no estoy de acuerdo podría ser de 2010 en realidad sí sí no estoy tan en ese sentido pues a mí una cosa que me gustó mucho y me parece que entró con un cine que se está haciendo ahora que empieza como un cine muy documental porque este parece casi antropológico de cómo funcionan ciertas comunidades en Brasil en las comunidades así rurales y tal y de repente da el salto a una cosa loca sí que es lo que lo que se hablaba antes también de Atlantique que lo hace y que son dos películas que han ido a Khan y que además al mismo tiempo yo creo que está muy relacionado con eso con el tema de cómo cómo influyen pues también las tecnologías la representación de la realidad y me ha curado o sea a mí me flipó muchísimo en el sentido de tú estás viendo al principio eso estás viendo como una tía que lleva mucho tiempo fuera de su pueblo llega a su pueblo y ves una cosa como muy atávica que es un funeral llega a su pueblo hagamos una mini introducción más llega llega una chica con un conductor de una especie de camión cisterna de agua potable que lleva agua claro que es un lugar contra la tecnología enseguida se entiende que está en una zona muy rural al oeste de Pernambuco de hecho en un pueblo ficticio que es Bacurau y están llevando agua potable a un lugar ultra rural o sea camino sin asfaltar y diez casas un colegio y un museo un pueblito pueblito y se entiende que hay como unos vigilantes una represión hay un sistema político extraño y no sabes muy bien qué pasa ni qué va a pasar pero digamos movida latinoamericana movida latinoamericana guerrillas guerrillas gente en contra corrupción en el gobierno local el mimbre mimbre de dramita dramita latino claro y a mí eso es lo que me interesa mucho porque lo que me o sea nada vamos a acabar de ver la película pensé en el libro este de las venas abiertas de América Latina de Goiti Solo que habla un poco de la explotación de los reputados de América Latina vale o de Galeano ah perdón de Galeano de Galeano de Galeano de Galeano guau guau que te parece Santi aquí guau os dejo de hecho de hecho recomiendo mucho el libro días y noches de amor y guerra de Eduardo Galeano que también es brutal es más cortito que las venas abiertas de América Latina y es un librazo está muy guay a ti no te pasó que acabaste de ver la película y viste claramente las venas abiertas de América Latina hombre el sustrago esto que tiene es verdad que es que es verdad que mezcla esa especie de realismo social con mucha más imaginación lírica o sea es un realismo mágico adaptado a sí sí total total sí sí me gusta porque me gusta porque notas yo tenía puesto es como Rambo Last Blot pero bien gracias bien nada Goiti Solo pero bien a mí eso sí me gustó mucho porque al principio no sabes de qué va bandam sudaka es bandam sudaka entonces no sabes de qué va la vaina y es una tienda vuelve al pueblo y eso van funeral y tal y de repente pues hay dos motoristas los móviles no funcionan y no sabes qué está pasando dos ratos y de repente se convierte en un survival muy loco y que habla mucho de en un hostel y que habla mucho de cómo o sea yo lo relacioné con con lo de Galeano fue el hecho de decir o sea la explotación también de los recursos de América Latina por parte de las colonias totalmente es como muy metafórico sí sí totalmente sí totalmente y me gustó mucho en ese sentido eso primero o sea cuesta entrar en la película pero cuesta bien en el sentido que no sabes hasta la mitad de la película no sabes a dónde cojones te va a llevar es verdad que es una peli que está bien que alguien te diga que va a pasar algo muy raro porque si no puede que a los 15 minutos digas que te den por culo o sea a mí me pasó que digo vale ya sé que es una peli que va a aportar algo especial ya sé que es premio del jurado y tal pero si a mí me pones los 10 primeros minutos a priori digo igual me la suda ¿sabes? porque a lo mejor me apetece un poquito más de chicha totalmente a mí eso porque la de la cura ya sabía que habiendo estado en chiches y ya sabía que había algo fantástico yo vi el póster y en el póster hay armas claro voy a esperar y aquí hay un rollo Rambo pero bien claro pero luego por ejemplo que lo entrego mucho con Atlantique que estuvimos hablando de meterla aquí y siento meterla ahora porque no la habéis visto no pero es que es muy parecida aunque Atlantique me parece mejor del hecho de que puedes de todas formas hacer la pequeña intro de tu recomendación que al final no entra en el programa porque no la hemos visto todos pero puedes si quieres hablar de ella y la recomiendas es que me parecen películas como muy muy hermanas en el sentido de que las escogió Khan el mismo año y que hablan de un cine que al principio parece como muy documental realista muy antropológico muy de cómo viven las comunidades que parece casi documental porque va curado parece casi documental al principio más allá de una narrativa que es una narrativa de ficción que te tienen los planos cortos y tal creo que a veces como ya está tía el pueblo cómo funcionan el pueblo y que aparte parece una peli como tipo central du Brasil parece una peli como de realismo social que vas a estar viendo a una señora mayor alcohólica en un pueblito sin agua potable pero no lo ves otra puta movida claro exactamente y en Atlantique pasa un poco lo mismo y es una cosa que creo que el cine está yendo un poco por ahí el cine de ficción sobre todo de género que está haciendo una hibridación entre una parte primera que parece casi documental con luego pegar un corte brutal y nos vamos a otra puta movida muy loca y me parece genial me parece genial en el caso de va curado pues eso o sea es la tía llega no sé qué y luego cortamos a unos motoristas que no sabemos quiénes son pero que llegan a un sitio ya sabes están haciendo algo malo y llegan a un sitio a una granja de gente donde hay muchos muertos y a partir de aquí se desencadena una cosa una locura que casi es que de hecho me recuerda un poco en otro orden a Gans a Kimbo en cierto modo claro lo estoy pensando también porque es realmente el juego de la violencia el juego de la violencia de cómo se meten todos en un juego en una cosa que al final claro para para los malos que hay en la película de va curado o sea al final la gente de América Latina de este pueblo de poblucho de mierda que lo van a hacer desaparecer del mapa esta gente no tiene ni una mínima importancia solo por pasarnoslo bien sí al final está claro que es toda una metáfora de el sistema americano concretamente que es el que al final está representado bueno pero americano pero también o sea tienes muchos americanos pero tienes un alemán o sea es al final una cosa colonialista bueno pero el alemán llevaba 40 años viviendo en Estados Unidos y de hecho se lo echan cara al tío que le dice nazi o sea realmente es cultura americana exactamente vale tienes razón tienes razón dice eres un nazi dice a ver colega que tú ¿cuántos años tienes? claro vale pues yo llevo 40 años en América en Estados Unidos por lo cual soy más estadounidense que tú claro al final es lo que tú estabas diciendo antes de las venas abiertas hay un punto de claramente es una crítica y una metáfora de la resistencia de lo rural frente a la imposición americana yankee que te quiere destruir y hacerte desaparecer y tú te rebelas contra eso o sea en el fondo hay un punto que cuando dices a ver ¿por qué me estás haciendo esto? porque esto no tiene puto sentido y realmente dices vale vale me estás haciendo una metáfora de libro o sea me estás haciendo así y estás diciendo los niños resisten de tal manera y nunca nos conformaremos no vamos a desaparecer y todo el rollo no y aparte también es uno el momento o sea hay un momento al final de la película donde van al museo del pueblo es donde tienen donde están todas las raíces donde está todo lo que exacto sí además de hecho el pueblo ha significado a nivel histórico a nivel ancestral una cosa es la guarda donde de hecho hay imágenes históricas de rebelión que luego de alguna forma se vuelven a recrear de un cierto modo claro a mí me bueno no muy rápido lo que os decía aparte es buen género o es buena gama al gama también para igual para incluso otro programa películas que empiezan de una manera y acaban de otra películas que su estructura encaja con Mandy encaja con haberte hasta el amanecer encaja con muchas otras películas que me parece una cosa muy difícil de hacer y que quede natural y que quede atractivo y esta lo consigue pero también es lo que demanda un poco el espectador porque tú siempre ves los primeros fotogramas y piensas que ya sabes lo que te va a contar una película entonces la capacidad de sorprender sobre todo la capacidad de trascender un género es decir esta película no es un drama esta película tampoco es de género es una mezcla entre las dos cosas creo que ahora a lo que tiene que ir el cine porque siendo mucho más maduro sabiendo y es que muchas veces cuando hago crítica de cine voy a un pase y te pasará a ti lo mismo que ves los primeros 10 minutos y sabes ya lo que va a pasar sabes ya por donde va a ir entonces claro que este tipo de película de repente a mitad haga pa y te rompan la cabeza o sea a mí me da un alivio y más que el problema de sé lo que va a pasar porque al final yo soy muy fan de y todos somos de películas como eso como los vengadores sabes sabes más o menos que el malo no va a ganar al final sabes como tal pero sobre todo que no lo hagan en en estilos en géneros en tonos en los que podrían hacer otra cosa es decir una película como esta si si me llega si llega a llevar la premisa de los primeros 15 minutos que es ese momento de de pueblo rural de de reflejo de una situación concreta si me lo lleva dos horas digo tío sabes que te cuesta arrojar un poco de sal es cierto es cierto que hay un puntito curioso que es que efectivamente entra dentro de la categoría de peli que parece una cosa y cambia pero tampoco te cambia el género tanto como por ejemplo abierta hasta el amanecer que de pronto no hay vampiros que de pronto es una cosa que no sabes que es de dos delincuentes y se convierte en una peli como de zombies o de vampiros es otro rollo yo creo que sí pero no sí pero lo bueno es que estás hablando de un género como súper documental no documental pero bastante antropológico sí total y vas a y vas a y vas a lo contrario y cómo cómo unir esas dos cosas que sea fluido y que que te sirva para las dos cosas que sea súper entretenida porque aparte o sea esta película al espectador no le trata o sea tú ahora te estás pensando en qué cojones o sea dónde vamos a ir dónde vamos a ir sí además hay un punto que tiene ciertas lagunas que tú no entiendes muy bien tampoco de que luego se resuelven sí pero que hay un punto que cuando por ejemplo van a buscar al al el Lugan o Langa ¿cómo se llama? sí el Lugan el que está en la presa de repente dice este tío está metido en una torreta ¿qué hace ahí? como que está como que hay un punto y dice son proscritos son proscritos los dos o sea hay un punto que deja mucho la libre interpretación también del espectador como que tú te vayas imaginando es bastante sí exactamente exactamente que rellene los huecos eso está guay porque aparte también fíjate yo la anterior película porque esta película está dirigida por un tipo que se llama Clever Mendonça Filo y yo la anterior creo que está muy bien yo no la he visto pero la anterior Doña Clara Doña Clara es la hostia Doña Clara que además también sale Sonia Braga que aquí Sonia Braga hace de de la tipa que lleva ahí un poco como la enfermería o la médico ¿dónde viste Doña Clara? ¿en qué festi? porque hubo no, no en festi no lo vi en pase aquí además entrevisté al director y es una película súper interesante porque a mí lo que me sorprendió sobre todo es porque me resulta difícil ver la conexión más allá de lo ideológico un segundo a por otra cerveza y vengo en un segundo ok a nivel formal me pareció curioso que creo que en este caso el tándem no ha funcionado muy bien porque la película Doña Clara está muy muy bien Sonia Braga hace una tía que vive en un piso en una playa de Brasil de Sao Paulo maravilloso ahí en primera línea de playa pero un piso como de los años 60 y hay un una empresa es una constructora que quiere echar a todos los vecinos para hacerse con todo el bloque y hacerlo pues turístico o lo que sea y entonces Doña Clara es una tipa que dice tío o sea este piso me lo he comprado yo pero mis cojones con mi dinero no me van a echar de aquí y tal y los tíos la putean muchísimo y la peli está muy bien pero es otro rollo entonces de repente ver al tipo esta que yo creo que que yo creo que es un tipo con una posición ideológica bastante marcada esto lo dije por lo que me dices las dos películas por lo que me dices las dos películas son son resistencia al final hablan de resistencia resistencia claro las dos las dos las dos las dos tiene otra pero no sé que va la otra no la he visto pero esta sí que la vi y ya os lo digo o sea visualmente es muy bonita Sonia Brava está estupenda y luego pues eso la idea de que tío que lo vivimos todos a la hora del alquiler el tema de los pisos todo eso sabes sabes lo que me gustó de no soy capaz de decir el nombre Bacurau Bacurau que por cierto Bacurau es la última parada de metro de autobús de madrugada de Recife realmente viene de ahí el nombre y casualmente que me parece una traslación casualmente Bacurau sí que es como también se dice en la peli es como un pájaro nocturno pero es curioso que un pájaro nocturno que es la última parada de madrugada básicamente lo que aquí es un puto búho un búho sí 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 una cosa os voy a dejar cinco segunditos porque tengo que hacer pis otra vez perfecto he bebido mucha cerveza no iba a repostar pero llévate los cascos hombre de hecho cortamos un segundo aquí que igual yo también tengo que hacer pis y seguimos con Bacurau aquí sí vamos a hacer un corte ahora venimos bien aquí estamos ya estaba comentando Santi Alverú un apunte sobre Bacurau ah sí que me ha gustado mucho hay una cosa que hace el cine que es es una construcción o sea no hacerla hacerla la cultura en general la literatura también le pasa es una construcción que es la idea de un pueblo a una es una cosa que me gusta mucho la idea de que todos los habitantes de un sitio de pronto se ponen de acuerdo para algo que es muy raro que de pronto en ese sabes no haya nadie que diga no voy a desvelar nada porque la película merece verse pero nadie no haya alguien que diga oye igual estamos aquí equivocados pero nadie y me parece como una película muy bonita para ver ahora que hay tanta crispación exactamente y de pronto un pueblo entero de supervivencia esto es lo que tenemos que hacer ahora para nosotros mantenernos me parece muy bonito eso sí la verdad es que es bonito no eso está guay totalmente y bueno nada simplemente como apunte porque seguramente a lo mejor no entre en el próximo programa pero la de Atlantic resume un poco de que iba si quiere Marta para el que la quiera ver que tiene también una especie de parentesco temático con Bacurau pero sobre todo sobre todo o sea formal primero Atlantic es una película que además yo cuando fui a Cannes y tal un tema sobre no se te ha oído durante dos segundos se me acaban de acabar los los ah pero se te oye se te oye terminamos con eso si quieres no te preocupes se te oye bien vale pues la cuestión era Atlantic cuando fui a Cannes me daba un poco de pereza porque pensaba que era una historia sobre pateras inmigración y tal y tal y pensé joder o sea lo mismo de siempre es una peli seregalesa es africana es que es la es la cuestión o sea Marti Diop que es la primera mujer africana que concurre a la palma en Cannes hace esta película ella pues tiene ha hecho documental y tal sobre el tema de la inmigración sobre lo que pasan sus primos que se han quedado en Senegal y tal cuando ya ha ido a Francia entonces lo que mola también es un poco la intersección porque el cine africano muchas veces lo que pica es un poco de que a ver como decir es un poco bastante más naif de lo que porque no tiene una cultura audiovisual como la podemos tener en Europa o en Estados Unidos incluso creo que en España no tenemos la cultura audiovisual que tienen claro en este caso es una historia que es maravillosa está súper bien contada que es de una chica y un chico que están enamorados una historia empieza como una historia romántica y al chico pues trabaja en la construcción de una torre enorme en Dakar y llevan tres meses sin pagarle entonces se tiene que ir una patera a España entonces la película en vez de seguir todo el periplo de esta gente que se da en la patera se queda en Dakar y se queda con las mujeres que están esperando entonces la protagonista que si se va a casar con un tipo que realmente es un tipo que pues que tiene una posición económica bastante importante allí en Dakar pero ella no no le quiere y de repente pasa algo muy loco que en la noche de bodas el lecho nupcial arde ¡uh! ¡hostia! y nadie se explica por qué porque es como una combustión espontánea y tal y entonces empiezan a pasar sucesos paranormales ¡oh, oh, oh, oh! tienen que ver con posesiones otra peli que cambia ¿no? de repente de registro de repente cambia con la chica pues viendo como viven en los barrios más pobres de Dakar como las diferencias sociales entre pues la gente que puede permitirse viajar que tiene negocios fuera y tal y la gente que realmente la chica es joven es guapa entonces se casa con un tío que además en Senegal ella es musulmana y poligamia y tal entonces todas las amigas en plan cásate con él que vas a tener una buena posición cásate con él pero sé simpática porque si no enseguida cuando te quedes extrañada pues se casará con otra bla bla tal no sé cuántos y entonces claro es una historia de amor que de repente el tío se va en patera para España desaparece a los cinco minutos de película ya te o sea no te olvides de él porque siempre está presente que es una cosa muy guay en la película y de repente empiezan a pasar sucesos paranormales que tienen que ver con el tío que les debe dinero de la torre no construida con movidas 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 y Rambo pero bien te gustó esa te gustó me ha gustado Rambo pero bien aparte es preciosa porque la directora de fotografía es la misma que retrata a una mujer en llamas que Lanconudulac o sea es una tía no la he visto o sea la fotografía es espectacular y estás como en plan entre Blade Runner que guay documental sobre cómo vive la gente en en Dakar y de repente una peli de posesiones sí sí no no con ese con ese titular yo creo que ya llama o sea es como una peli que te muestra la realidad de Dakar y luego va de posesiones es brutal es brutal es brutal o sea yo me quedé me parecen una de las mejores películas del año o sea me quedé muy loca y me daba muchísima pereza y ya te digo en Cannes todo el mundo hablaba bien de ella y yo no la fui a ver porque joder o sea una peli de senegaleses en pateras ahora mismo no y la tenemos en Netflix ¿no? ahora mismo ¿dónde está? está en Netflix y es muy raro porque es que Netflix no suele coger ese tipo de proyectos está en Netflix o sea es la hostia es la puta porque dices o sea es una peli que dices iría a filmar pero está en Netflix y está en Netflix por algo que guay que guay porque de repente ya te digo se vuelve loquísima bueno pues muy bien pues yo creo que con esta con esta recomendación podemos dar por terminado el programa ya llevamos casi cerca de las dos horas y y bueno como siempre ha sido un placer joder teneros teneros aquí tomando cerveza y hablando quiero antes de despediros felicitar también a Mike Miguel Calvo director de este programa y de casi todos los programas de Fibeta que ha sido padre ha sido padre de un niño Miguel también enhorabuena lo siento le queremos felicitar por toda la paciencia que tiene por todo su buen hacer por su simpatía y buen rollo y porque y que recuerde que esto por mucha putada que sea no tiene nada que ver con las movidas que le esperan con su pequeño Miguel pero bueno eran muchas cacas muchas cacas exactamente mucho pañal mucha caca y muchas noches sin dormir más de la que te habremos dado a nosotros nos recordarás con cariño a nosotros comparando así que nada felicidades a Miguel y muchísimas gracias Marta Medina Santi Alverú a ti Miguel para seguir hablando de nuestras movilitas me encanta esto chao muchachos hasta siempre ambientados seguimos hablando chicos y y y las que son y y y y y y y Gracias por ver el video.